Regálame tres minutos de tu vida Falta una, pero aún me sobra tiempo Un minuto, solamente a mí me queda Un minuto y ni un segundo más Un minuto para gritar que te quiero Un minuto y esa es mi gran verdad Un minuto, solamente a mí me queda Un minuto y ni un segundo más Un minuto para gritar que te quiero Un minuto y esa es mi gran verdad Te quiero, te quiero, te quiero Cada día mucho más Te quiero, te quiero, te quiero Y esa es mi gran verdad Tú me has dado todo, esa es la verdad Eres en mi vida la felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Cada día mucho más Te quiero, te quiero, te quiero Y esa es mi gran verdad Quiero que me des un poco de tiempo Para demostrarte lo que por ti siento Te quiero, te quiero, te quiero, cada día mucho más Te quiero, te quiero, te quiero Y esa es mi gran verdad Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, cada día mucho más Te quiero, te quiero, te quiero, cada día mucho más Te quiero, te quiero, te quiero, y esa es mi gran verdad Te quiero, te quiero, te quiero, toda mi ternura Toda mi ternura te regalaré Para que comprendas que siempre te amé Te quiero, te quiero, te quiero, cada día mucho más Te quiero, te quiero, te quiero, y esa es mi gran verdad Tómame en tus brazos, dame tu calor Quiero de tus labios el dulce sabor Te quiero, te quiero, te quiero, cada día mucho más Te quiero, te quiero, te quiero, y esa es mi gran verdad Mírame a los ojos y ellos te miran